Buen día, Charly, buen día. Buenos días, che. CAME eligió nuevas autoridades, el misionero Gerardo Díaz Beltrán es el nuevo presidente. Sí. Por los próximos dos años. Mientras tanto, fue reelecto al frente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Jorge Di Fiori. Son dos elecciones de las últimas horas. Recuerden que ganó la gente de derecho la elección para el Colegio Público... Se va. Se me fue una yerba. Se va, se va. Ahí está. Dios te castigó, porque ese es nuestro mate. Si querés te cuento, mirá, se te fue una yerba, te tiro así. Noticias de Misiones. Perdón. Pasalacua anunció que el 4 de mayo le pagan a los tabacaleros de la provincia. Una buena noticia. Y mirá qué lindo que es Pasalacua, ¿no? Gobernador de la provincia de Misiones, Huguito Pasalacua. Que es lo que vos decís. 4 de mayo cobran los tabacaleros, muchachos, listo. Decía que la gente de derecho ganó la reelección también en el Colegio Público de Abogados y decía que Martino, ayer el CEO de HSBC, fue electo, como autoridad en la Bolsa de Comercio, donde gobierna Adel Mugavi y se va a quedar hasta el 2020, desde hace ya un buen tiempo. Pero son elecciones que se han producido en los últimos días, en las últimas horas y quería dejarlas sentadas. Me parece importante. Bueno, está Karina Banfi en línea, que es vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputada Banfi, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, la salud a la comanda. Buen día. Hola, buenos días, Paulino. Un saludo a todos. Gracias por este ratito. Bueno, en principio, ¿van a bloquear el intento de la oposición de discutir el tema tarifas o van a tratar de imponer el proyecto propio que procura rebajar impuestos más que cualquier otra cosa? Bueno, el día miércoles vamos a ver comisión de presupuesto. Bueno, eso ya está conversado y bueno, ahí vamos a ver. Principalmente hay un punto interesante que planteó el diputado Laspina durante el debate del miércoles pasado y es que sometió los 29 proyectos de la oposición a la oficina de presupuesto, que es una oficina que se creó en el Congreso con la aprobación por unanimidad de todos los bloques y lo que hace es medir el impacto fiscal que tiene algunos proyectos que son interesantes que la propia comisión puede derivar cuando tenemos que estudiar cuál va a ser ese impacto fiscal y cómo va, si no es beneficiando a un sector, perjudicando a otro, sino cómo generamos ese equilibrio que hasta ahora muchas veces salen leyes que después la sociedad dice, bueno, pero esta ley por qué no se implementó y esto por qué no se hizo, para evitar eso y justamente las normas tengan el alcance que nosotros le planteamos al momento de votar están siendo sometidas a este tipo de estudio, por lo tanto eso también va a ser interesante observar el día miércoles. Está bien, pero Macri podría vetar una ley, sí o no, si le recorta... Depende cuál es la ley, depende cuál es la ley, es el resultado del impacto que tenga esa ley, si es una ley que se impone a la fuerza, que carece del diálogo necesario porque también... No, pero imponer a la fuerza significa poner la mayoría, digamos, para eso está la democracia, después no puede gustar más menos, pero después hay una mayoría, se logra voto. Estamos en un proceso de, a ver, cuál es el punto, es súper interesante lo que estás planteando. El punto es si se eliminan de ahora en adelante los aumentos o si se congelan las tarifas. Las comisiones, en las comisiones no es un proceso de fuerza, las comisiones son procesos de negociación y lo que sucedió el miércoles pasado que todos vimos es justamente ellos llevaron e insistieron de imponer un proceso de votación sobre tablas de 29 proyectos que no habían sido negociados y discutidos en las comisiones. Está bien, pero así terminó eso, eso fracasó, le estoy hablando de otra cosa. No tenían, ni siquiera tenían la condición de fuerza. Bueno, me deja preguntarle lo que quiero preguntarle, que es lo siguiente. Si se hace el proceso, se discute en comisiones, llegase la iniciativa al Congreso y efectivamente en el recinto la oposición juntase número y votase una ley por la cual establezca modificaciones a la política energética del gobierno, entre otras cosas que le impida seguir aumentando la tarifa o recomponiendo rentabilidad de las empresas para las inversiones o lo que fuere. La pregunta que le hago es, ¿Macri la vetaría sí o no? Estamos hablando de un caso hipotético, yo pertenezco al Congreso de la Nación, no al Poder Ejecutivo. Es una facultad que tiene el Presidente y sin duda el Presidente cuando ha tenido que evaluar algún veto lo hace principalmente pensando en cómo esa ley puede perjudicar más que beneficiar. Bueno, yendo al tema de la Comisión de Comunicaciones, me perturba mucho el tema de Formosa, es un caso del 2013, si mal no tengo entendido, lo seguí de cerca en Infobae. Finalmente el gobernador le ganó la parada a varios periodistas y hay una condena que quieren que sea revisada, me imagino, y van a trabajar en eso. ¿Han repudiado el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa o me equivoco? No, es cierto y principalmente, como bien decís, lo venimos siguiendo de hace ya varios años y es lamentable que en una provincia de la Argentina, teniendo una Constitución que contempla el nivel de garantías en materia de derechos humanos y la libertad de expresión, está contemplado en varios artículos de nuestra Constitución Nacional. hoy tengamos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Formosa en contra de unos periodistas por haber omitido defender al gobernador cuando un oyente hizo un llamado y una opinión contraria al gobernador de Formosa, a Gildo Infrán. Realmente, si uno lee el fallo, no sé, resulta medieval, ¿no?, porque hay posiciones en donde la responsabilidad de los periodistas deriva de la omisión a manifestar opinión contraria del oyente anónimo, así lo dicen. Entonces, lo que nosotros estamos principalmente observando como diputados nacionales es qué es lo que pasa con los derechos humanos en las provincias argentinas, teniendo en cuenta el sistema federal en el cual tiene nuestra República y acompañar a los periodistas para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros hemos llevado este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en donde también le está dando seguimiento, y junto con la oficina, con la Secretaría de Derechos Humanos, del secretario Abruz, están dando provincia de Formosa. Pero en la provincia de Formosa, lamentablemente, manifestarse, o peor, no manifestarse, tiene consecuencias gravosas en este momento, por suerte, pecuniarias, porque recordemos que Argentina sacó del Código Penal en el año 2011 por una condena que tuvo en la Corte, en realidad se allanó, pero iba hacia una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la calumnia y la injuria y el desacato tenían tipificación penal. Hoy solamente la tiene en el marco civil. Es una deuda con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también el sistema pecuniario, o sea, que vos te puedan iniciar un juicio civil en torno a una demanda de daños y perjuicios, también es una manera de amedrentar la opinión, ¿no? Y en eso nosotros tenemos que ser muy claros. Argentina tiene que fortalecer su estado de derecho en todo el país, y por eso es importante también nuestra intervención y el acompañamiento a estos periodistas, como hay otros casos también. Y quiero agregarte algo más. Nosotros le hemos pedido al presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, al diputado Moró, que cite a los periodistas para que ellos puedan contar lo que ha sido todo este calvario, ¿no? Quiero recordar a la audiencia. Lo perdieron en primera instancia, lo perdieron en Cámara y lo perdieron en la Corte Suprema de Justicia de Formosa. Las tres instancias dijeron esto mismo, que ellos no defendieron al gobernador. Y creo que ese no es el rol de un periodista. Justamente el rol del periodista es tener la libertad de opinión en función de lo que aparece o surge de las opiniones de los otros. Los hicieron cómplices o responsables del comentario, en este caso de un oyente, digamos, que tuvo palabras gravosas para con el gobernador y su familia, y en lugar de pedir el derecho a réplica, pretendió que los periodistas sean los que aclaren o en su defecto defiendan al propio gobernador. Exacto, ahí hay un punto importante. La ley contempla el derecho a réplica. Sí, claro, y hay que darlo en todos los casos. ...el gobernador o cualquier otra persona para defender. Lo que no se le puede pedir es al periodista que tenga que realizar un acto de defensa o de rechazo sobre las opiniones de los otros, ¿no? Porque eso sería también condicionar justamente la libertad de expresión de los ciudadanos. Y si en el caso de que hubo una situación maliciosa, algún tipo de operación mediática, como también lo dijo en la imputación los abogados del gobernador, no lo pudieron probar. Entonces me parece que en ese sentido también tenemos que tener en cuenta las garantías constitucionales que tiene toda persona, que cuando no se puede probar en juicio determinada una cosa, debería declararse su inocencia. Diputado, un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Buen día. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Karina Banff, la vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, nuestro WhatsApp, Marielita. 11-23-22-9-1-8-9. Dice por acá Paulino, Mariela, equipo, Roberto, Paulino, dice, ¿qué pasa con...? Gracias. Gracias. Gracias.